Hola prima, te voy a enseñar a sacar el centro de gravedad de una figura. Bueno, los primeros pasos que tenemos que hacer es tratar de dibujar a la figura de forma a escala. Entonces si es que dice por ejemplo 5, entonces nosotros vamos a hacer como que cada centímetro es una unidad. Entonces esta línea de aquí, por ejemplo, mide 5 centímetros. Esta línea decía de acuerdo a tu ejemplo que medía un centímetro, entonces por eso le pone una unidad. Entonces por eso le ponemos de un centímetro y así las demás. Siempre tratando de ubicar los ángulos. Hay que siempre recordar que por dibujo técnico, por ejemplo, esta línea tal vez parecería más pequeña que esta. Pero no es verdad, si uno le mide, esta también mide un centímetro. Al igual que esta, pero es por cuestión de perspectiva de pasar del plano 3D al pasar al plano 2D en una hoja. Ahora lo que vamos a hacer es delimitar la figura. Entonces vamos a tratar de ubicar estas líneas entrecortadas que nos servirán como guía a nosotros para dividir a esta figura grande en unas figuras pequeñas. Porque vamos a dividir un problema grande en muchos problemas pequeños. Entonces por eso es que hemos trazado estas líneas entrecortadas. Entonces ahí cambiarían las medidas de cada una de estas figuras. Entonces, esta figura, por ejemplo, la figura 1 que le hemos llamado, tendría un largo, un ancho de 5 centímetros. Tendría un alto de 1 centímetros y tendría una profundidad de 1 centímetro. Ahora, esta segunda que ya se encuentra cortada en esta parte, si tú te das cuenta, tendría un alto de 7 centímetros. Tendría un ancho de 1 centímetro, una profundidad de 1 centímetro. Ahora, esta figura 3 tendría un ancho de 5 centímetros, un alto de 1 centímetro y una profundidad de 1 centímetro. Y a su vez, esta figura 4 tendría un ancho de 1 centímetro, una profundidad de 4 centímetros y un alto de 1 centímetro. Y con esas medidas ya podemos realizar la tabla con la cual vamos a hallar el centroide. Ahora vamos a hacer el cuadro que nos servirá de guía para realizar el cálculo. Entonces va a tener varias columnas. En la primera columna nosotros vamos a ubicar lo que es el área o la figura. Más que todo sería la figura. Pero normalmente la suelen utilizar como área. Pero yo le preferiría llamar figura. Bien. En la segunda columna nosotros vamos a hallar el volumen. En la cuarta columna nosotros vamos a ubicar el centroide medido desde el eje de referencia hacia cada una de las figuras que nosotros tenemos. Este es el centroide que te dieron como referencia. Este es el centro de referencia que te dieron como el ejercicio. Nosotros a este le vamos a llevar al centroide de cada figura. Entonces para esto nosotros tenemos en el eje X un centroide que le vamos a ubicar con este. Como este no se encuentra definido con metros, centímetros o algo entonces nosotros vamos a poner unidades. También de la misma manera vamos a ubicar en el eje Y. El eje Y tendrá como la profundidad. Y eso también se encuentra en unidades. Por último tenemos el eje Z que también vamos a calcular el centroide. Bien. Aquí entonces nosotros tenemos la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Entonces nosotros vamos a poner la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Nosotros podríamos aquí dibujarle para nosotros saber de cuál se trata. Porque eso también nos puede servir. Entonces sabemos que esta es de esta manera. La figura 2 en cambio es de esta manera. La figura 3 es otra vez así. En cambio la figura 4 es así. Entonces así ya nosotros no nos podemos perder de ninguna manera. Primero tenemos el rotulado sabiendo que este es 1, 2, 3, 4. Que ya lo ubicamos aquí. Y además de esto nosotros nos damos una referencia. De que este es parecido. Ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es calcular el volumen de cada una de estas figuras. Y hallar el centro de gravedad con respecto a este eje de referencia de cada una de las cuatro figuras. Entonces sabemos que el volumen es la multiplicación del ancho por el alto por el espesor. Entonces nosotros podemos ponerle de esta manera. Por ejemplo podemos ponerle que es A por B por C. Tal como se encuentra dibujado aquí. Y esto se encuentra en unidades cúbicas. Podría ser metros cúbicos. Podría ser centímetros cúbicos. Pero nosotros en esta ocasión no tenemos. Así que ponemos unidades cúbicas. Bien. Entonces procedemos nosotros a hacer el cálculo. Nosotros si es que ya tenemos un poco más de experiencia. Solamente cogeríamos en la calculadora. Y meteríamos los datos. Y pondríamos. Ancho 5. Alto 1. Profundidad 1. 5 por 1 por 1. 5 unidades al cuadrado. Al cubo. Pero como nosotros recién estamos aprendiendo. Vamos a hacer todo el procedimiento completo. Entonces vamos a ubicarnos en la figura 1. El ancho es 5. El alto es 1. Y la profundidad es 1. ¿Qué significa 5 por 1 por 1? 5. Muy bien. Ahora pasemos a la figura 2. Entonces el ancho es 1. El alto es 7. Y la profundidad es 1. Por lo tanto la multiplicación daría 7 centímetros del cubo. Ahora. La figura 3. ¿Qué es lo que teníamos? Dijimos que el ancho era 5. En este caso por ejemplo también nos sirve haber dibujado a escala. Nosotros cogemos la regla y medimos y es 5. Y claro debería ser 5 porque esta ancho total mide 6. Restado este ancho de la figura 2 es 1. Entonces nos da 5. 6 menos 1. El 5 del ancho de la figura 3. Por un alto de 1 y por una profundidad de 1. Y la multiplicación da 5. Bien. Ahora tenemos la figura 4. Esta profundidad nos dice que es 5. Pero le restamos el pedacito que ya se comió la 3. Entonces daría 5 menos 1. 4. Pero el ancho es 1. El alto es 1. Y la profundidad es 4. Entonces 1 por 1 por 4. 4. Para completar esta columna de volúmenes. Nosotros vamos a sumar. Vamos a hacer la sumatoria de volúmenes. Que nos da igual a 5 más 7. Nos da 5 más 7. Más 5 más 4. Lo cual nos da 5 más 5 es 10. Más 7 es 17. Más 4 es 21. Entonces la sumatoria de volúmenes. Nosotros tenemos 21. Ahora vamos a calcular. El centroide para cada una de estas figuras. Entonces. Vamos a recordar siempre que nuestro eje de referencia. Se encuentra aquí. Y vamos a remarcar las figuras del eje de coordenadas. Para no olvidarnos. Ya. Entonces sabemos que la longitud de X es la horizontal. Ya. Como nosotros lo mostramos aquí. El centroide. El centro de gravedad de un volumen. Se encuentra a la mitad del ancho. A la mitad del alto. Y a la mitad de la profundidad. Esto en cuanto es un cubo. Te recomiendo para próximas clases. Puedes descargarte en internet de imágenes. Tú pones centro de gravedad de figuras planas. O centro de gravedad de volúmenes. Y en las imágenes de Google. Tú te puedes. Ahí encontrar. De. Una tabla. Y con esa tabla. Tú ya vas a saber de las figuras del triángulo. Del prisma. Del círculo. De la esfera. Dependiendo si es que estás haciendo. Cálculo de centroide de áreas. O cálculo de centroide de volúmenes. Que en realidad. Es el mismo. Es el mismo caso. Solamente va a cambiar. Que aquí en lugar de volúmenes. Vamos a poner áreas. Aquí en lugar de. Puede ser igual. Cálculo de. De centroide de gravedad. De varillas. En cambio aquí. Tú solamente vas a poner. La longitud lineal. Y no vas a poner. Ningún cálculo de área. Ningún cálculo de volúmenes. En este caso. Es. Es el estudio. De centro de gravedad. Del volumen. Entonces. Vamos a proceder. A la primera figura. Esta primera figura. Tiene un ancho de 5. Dice que el centro de gravedad. Se encuentra. A la mitad. Entonces sería. 5 dividido para 2. Lo cual. Nos da. 2.5. Ahora. ¿Cuánto. Es el alto. Para llegar hasta acá. Tiene que ser medido. Desde aquí. Entonces. Por ejemplo. Para calcular. El propio. El propio. Centro de gravedad. En X. Cojo y extiendo. Y luego. Dice que la profundidad es 1. Entonces. Como es la mitad. Extiendo. La mitad. Y se ha encontrado aquí. Ya. Entonces. En X. Avance. 5 sobre 2. En Y. Primero. Yo tengo que llegar hasta aquí. Entonces. De aquí. Hasta acá. ¿Cuánto hay? 7. Los 7 que nos decía antes. Más. La mitad del alto que dice aquí. Entonces. Eso sería. 7.5. Y ese dato. Vamos a ubicarlo aquí. Ahora. Vamos a ver. La profundidad. Este se encuentra. Alineado. A nuestros ejes de referencia. X. La profundidad. En nuestro caso. Es la Y. Porque. En este me confundí. Porque suele ser la Z. Pero vamos a ubicar el alto. En la Z aquí. Entonces. Este sería aquí. Los 7. Más la mitad. Luego tenemos la profundidad. Entonces. La profundidad. Solamente sería. La mitad. De la profundidad. De este. La profundidad de este es 1. La mitad. Sería 0.50. Y así. Ya calculamos. De la primera figura. Ahora. Vamos a calcular. De la segunda figura. Dice. ¿Cuál es la distancia. Desde este eje de referencia. Al centro de gravedad de este. Bueno. Sabemos que se encuentra. A la mitad del ancho. A la mitad del alto. El alto de este es 7. Entonces. Se encontraría 3.5. Y luego. Se encuentra también. A la mitad de la profundidad. Que es aquí. Bien. Entonces. Ahora vamos a calcularle. De la figura 2. La distancia. De este set. De este eje. De referencias. A la mitad del ancho. De esta figura. Sería. Sumar. Esta parte de aquí. Que es 4. Podemos ratificar. Con la regla. Más. La mitad. Del ancho. Entonces. Eso sería. 4.50. Así también. Vamos a calcular. En cambio. El alto. El alto. Está medida. Con el eje Z. Entonces. El alto. De esta figura. Es 7. La mitad. Es 3.5. Y ahora. En cambio. La profundidad. La profundidad. Medida en el eje Y. Es la mitad. De la profundidad. De esta misma figura. Todas las figuras. Tienen este ancho. De espesor. De un centímetro. Entonces. Esta también tiene. Entonces. Sería. 1 dividido por 2. Lo cual nos da. 0.50. Ahora. Pasemos a la figura 3. La figura 3. Es lo mismo. Vamos a calcularle. El ancho. El ancho de esta. Como nosotros. Habíamos visto. 5 por 1 por 1. Entonces. Se encuentra aquí. Le vamos a elevar. La mitad. Del alto. Y le vamos a elevar. La mitad. De la profundidad. Se encontraría aquí. Muy bien. Ahora. ¿Cuánto sería. Desde el eje de referencia. Hasta la mitad. De la. De esta figura. Entonces. Podemos calcular. Primero. Podemos hacerlo con la regla. Dice que es 7.5. Si nosotros queremos calcular. Sería muy fácil. Tenemos que. Esta figura. Tiene un ancho de 5. Entonces. Llega hasta aquí. Y ahora. La mitad de esta. Esta decía que era 5. El ancho. Entonces. La mitad de 5. 2.5. 5 más 2.5. Sería. 7.5. Ahora. ¿Cuánto es el. El. Alto. Medido en el eje Z. Dice que es 1. El alto de esto. Es 1. La mitad. Sería 1. 1 dividido para 2. Por lo tanto. Eso daría. 0.50. Ahora. La profundidad. La profundidad. La vamos a medir. De igual manera. Desde aquí. Entonces. Si la medimos. Desde aquí. Daría lo mismo. Es la profundidad. Dividido para 2. Entonces. Sería 1. Dividido para 2. Nuevamente. Quedaría. 0.50. Y bien. Vamos a llegar. Ya a la última figura. Esta última figura. Puede parecer. Un poco más. Complicada. Que las otras. Pero no lo es. Lo único. Que va a cambiar. Es su eje Z. Entonces. Esta figura. Tiene unas longitudes. Que son de. Ancho 1. Alto 1. Y profundidad. 4. Entonces. Dice. La profundidad. Es la mitad. Entonces. Llega hasta aquí. Ya. Luego. Tenemos un ancho. De un. De la mitad. En la mitad. Era 1. Entonces. La mitad. Sería 0.5. Y luego. La otra mitad. Del alto. Entonces. Estaría. Más o menos. Ubicado aquí. Nuestro centro de gravedad. Entonces. Nosotros. Ahorita. Vamos a. Identificar. Cuánto. Sería. La distancia. Desde nuestro. Eje. Desde nuestro. Eje 0.0. De referencia. Hacia nuestro punto. Pero en X. Entonces. Vamos a ir sumando. Aquí tenemos. 5. Aquí tenemos. Este ancho. Que mide. También 5. Pero. Estamos llegando. Ya hasta el final. No podemos. Llegar hasta el final. Tenemos que estar. A un poquito. Antes. Porque ahí. Es donde. Se encuentra. Nuestro eje. De referencia. En. En X. En Y. En Z. Entonces. Tenemos. 5. Más 5. 10. Menos del 0.5. Que es del ancho. Nos daría. 9.50. O también. Podemos verlo. De otra manera. Nosotros nos dimos cuenta. De que. Esta mide 5. Esta también mide 5. Pero antes de llegar. Ahí es donde se encuentra. En la mitad. Antes de llegar de esta. Que es la mitad de 1. Ahí es donde se encuentra. Nuestro eje de referencia. En X. Ahora. Nuestro centro de gravedad. En el eje Y. Nuestro eje Y. Es la profundidad. Bien. Aquí nosotros tenemos. Una profundidad. Que se suma de 1. Más la profundidad. Que es la mitad. 2. Sería. 1. Más. 2. Por lo tanto. Nuestro. Nuestra distancia. Desde el centro de gravedad. De esta figura. Hacia nuestro eje de referencia. Sería. 3. Por último. En el eje Z. Solamente es el alto. El alto. Solamente se elevó. La cantidad de 1. Dividido para 2. Que es de 0.50. Bien. Ahora ya tenemos. Estas cantidades. La cantidad de 2.5. De 4.5. 7.5. Y así las demás. Vamos a proceder. A multiplicar. Entonces con la multiplicación. Nosotros vamos a. Hacer unas sumatorias. Y luego al final. Ya vamos a encontrar. Los centros de gravedad. En cada una de las direcciones. Entonces vamos a multiplicar. Esta columna X. Por el volumen. Luego vamos a multiplicar. Esta columna Y. Por el volumen. Luego esta columna Z. Por el volumen. Ya. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos? 5. Por 2.5. Tenemos 5. Por 0.50. Tenemos 5. Por 7.5. Así también. De la segunda figura. Entonces aquí tenemos. 7. Por 4.5. 7. Por 0.5. 7. Por 3.5. En cada una de estas. 5. Por 7.5. En esta. 5. Por 0.50. En esta segunda. 5. Por 0.50. En esta tercera. 4. Por 9. 50. En esta primera. 4. Por 3. En esta segunda. 4. Por 0.5. En esta tercera. Por cuestiones de espacio. Solamente ahorita vamos a poner los resultados. Entonces la primera. Era 5. Por 2.5. Nos da. 12.5. 5. Por 0.50. Es 2.50. 5. Por 7.5. Es. 37.50. Bien. La primera columna. Dijimos que era 7. Por 4.5. Es. 31.50. La segunda. Es 7. Por 0.5. Es 3.50. 7. Por 3.5. La tercera. Es 24.50. Vamos a la tercera figura. El volumen. 5. Y por la X. 7.5. Que nos da. 37.50. 5. Por 0.5. 2.5. Y 5. Por 0.5. En el otro. También. Es 2.5. Y vamos por último. A la cuarta figura. Sería. 4. Por 9. 50. 38. Sería. 4. Por 3. 12. Y sería. 4. Por 0.5. 2. Ahora vamos a realizar. Las sumatorias. De cada una de estas. Columnas últimas. Que hemos calculado. Entonces sería. 12.5. Más 31.5. Más 37.5. Más 38. Eso nos da un total. De 119. Con 50. Ahora la sumatoria. De la Y. 2.5. Más 35. Más 25. Más 12. Eso nos da un total. De 20. Con 50. Por último. 37.5. Más 24.5. Más 250. Más 2. Nos da. 66. Con 50. Bien. Estas son las sumatorias. De cada una. De estas columnas. Ahora. Nosotros vamos a obtener. El auténtico centro de gravedad. De toda la figura. Y la vamos a denominar así. Esto corresponde. A la sumatoria. De. Esta multiplicación. De X. Por el volumen. Dividida. Para la sumatoria. Del volumen. Eso quiere decir. Que es. 119. Y. 9. 9. 10. 10. 10. 10. Nos da. Un total de. 5. 6. 9. Unidades. Ahora. Vamos a identificar. De la Y. Sería. La sumatoria. De Y. Por B. Dividida. Para la sumatoria. Del volumen. Esto sería. 20. 20. Dividida. Para. 21. 21. Nos da. Un total. De 0.97. Y. Por último. Tenemos. La. El centro. De gravedad. De nuestro. Eje alto. Que es. El Z. Que es. La sumatoria. De. De esta columna. Que sería. Igual a. 66.50. Dividida. Para la sumatoria. Del volumen. Que es. Eso ya lo llamamos. Antes. 21. 66.50. Dividido. Para. 21. Es. 3. Punto. 17. Bien. Estos ya son las. Los resultados. Como esto. Nosotros. Podemos proceder. A ubicarle. En nuestro. Plano cartesiano. Dice. Que en X. Se encuentra. A 5.69. Entonces. Bueno. Como no es tan exacto. Vamos a dejarlo. Como en 5.7. Sería hasta aquí. Dice. Que en alto. Nos elevemos. 3.17. Vamos a elevarnos. Como un 3.2. Que sería. Más o menos. De aquí. Y dice. Que en. En el eje Y. En cambio. Vayamos. 1. Positivo. Como en todos. Y aquí. Se encontraría. Nuestro. Centro. De gravedad. Y eso es todo. Entonces. Recordemos. Tenemos que dibujar. La figura escala. Luego la vamos a dividir. Como a nosotros. Mejor nos convenga. Las vamos a poner. Un nombre. Puede ser. 1. 2. 3. 4. Luego. Vamos a hacer. Nuestra tabla. En nuestra tabla. Vamos a poner. La figura. Vamos a poner. 1. 2. 3. 4. Vamos a dibujarle. Como un poco parecida. Que es. Vamos a encontrar. El volumen. De cada una de estas. En este caso. Como son cubos. Rectangulares. Solo tenemos. Largo. Por ancho. Por espesor. Calculamos. De cada una. Tomando en cuenta. Que a cada una. Le vamos alargando. O recortando. Por ejemplo. En esta. Le dejamos tal cual. Esta. Le dejamos tal cual. Pero a esta. Ya le recortamos. Y a esta. Ya le recortamos. Luego. Encontramos. El centro de gravedad. Medida. Desde el eje. De referencia. A cada una. De las figuras. Tomando en cuenta. Que el centro de gravedad. De un cubo. Se encuentra. La mitad del ancho. La mitad del espesor. Y la mitad del alto. Pero siempre. Medida. Desde el eje. De referencia. Entonces. Es desde aquí. Hasta acá. Desde aquí. Hasta acá. Desde aquí. Hasta acá. Desde aquí. Hasta acá. Eso en X. En Y. Y en Z. Luego. Vamos a multiplicar. El volumen. Por cada una. De estas medidas. Hacemos la sumatoria. Del volumen. Que es este. Que nos dio 21. Hacemos la sumatoria. De las multiplicaciones. Que hicimos de X. Por el volumen. De Y. Por el volumen. De Z. Por el volumen. Y por último. Para obtener cada una de estas. El de X. Vamos a hacer la sumatoria de X. Dividido para la sumatoria del volumen. La sumatoria de Y. Dividido para la sumatoria del volumen. Y de Z. La sumatoria de Z. Por el volumen. Dividido para la sumatoria del volumen. Y obtenemos cada uno de estos resultados. Dividido para la sumatoria del volumen. Dividido para la sumatoria del volumen. Dividido para la sumatoria del volumen. Dividido para la sumatoria del volumen.